Hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien, que hayan tenido un día espectacular. Ay mis chicas, pues yo el día de hoy les quiero comentar que me estuve haciendo este maquillaje en TikTok. Les estaré dejando el enlace en la cajita de información, mis chicas, de mi cuenta de TikTok para que vayan a verme. Y revisen todo el contenido que hay ahí a mis chicas. Les comento que el día de hoy traigo una reseña para chico y espero que les encante. Así de que vamos a comenzar con este video. Antes que nada les quiero pedir por favor que vayan a suscribirse a este canal, que comenten, que compartan, que le den like a los videos si les gustan. Y pues que revisen el contenido que tenemos en esta casa, chicas y chicos. La verdad es que es muy buena. Espero que les encante más que todo, que les encante esta reseña que les traigo el día de hoy. El día de hoy les traigo la reseña de esta preciosura que ven acá. Se llama ZAMAC. Ahí van a poder chequearla. Se llama ZAMAC. Es un perfume de Lebel. En mi país, chicas, ya está descontinuada. Como les estuve comentando la otra vez que hicimos el haul. Y yo tengo la muestra pequeñita. También tengo así en muestrita en probador. Pero se las quise traer así en la muestrita de 10ml. Es una cosa espectacular, mis chicas. Es un perfume deliciosísimo que trae abatonca, trae pimienta negra, trae sándalo, madera de cedro, si no estoy mal. Creo que trae por ahí una notita de tabaco también. Ya vamos a estar leyendo las notas. Dice que es un perfume que pertenece a la familia olfativa maderoso especiado. Dice que trae acordes de cedro, de marruecos e intensas notas de pimienta negra. Un perfume poderosamente masculino que remarca la fuerza e instinto del hombre. Ay, sí, mis chicas. Este es un perfume tan delicioso, tan rico, tan exquisito. Muchas personas, chicas, me han dicho que es exactamente igual que Savage de Dior. ¿Se acuerdan que la otra vez les estuve comentando? Ay, es una cosa espectacular. Quiero que chequen, quiero que chequen la muestrita de 10ml. Es esta cosa espectacular. Quiero que la chequen muy bien, mis chicas. Es una cosa bellísima. Yo le estuve, chicas, yo estuve agarrando estas muestras en liquidación cuando ya el perfume se iba a descontinuar. Porque dije yo, ok, porque el perfume no salió en promoción, mis chicas, cuando se iba a descontinuar. No sacaron promociones, como ustedes saben, de que a veces cuando un perfume ya se va a descontinuar, lo ponen en paquetes grandes y eso. Pues con este no, no lo pusieron en ninguna parte, no lo vi. Entonces dije yo, bueno, voy a agarrar muestras, probadores. Y yo, chicas, solo quería dos. Y no sé qué pasó, que se me multiplicó el pedido y me vinieron cinco. Entonces, mis amores, a un chico que me hizo un pedido bastante grandecito. Y pues, otras de estas se las estuve regalando a mi sobrinito, mis chicas, sí. La verdad es que es un perfume exquisitamente espectacular. Yo me voy a estar poniendo un poquitín aquí. Ay, no, esto es... Esto es seductor, chicas. Esto es... Esa pimienta negra, se le siente, mis amores. Es... El cedro. Oh, my God. Este es ese típico perfumito o ese exquisito perfume ahumadito que tú dices, ¡guau! ¡Qué rico perfume! Es una cosa espectacular, Samac. Yo no sé, chicas, si en sus países ha sido bien vendible o no. Coméntenmelo en los comentarios, por favor, chicos. Si ustedes tienen este perfume, coméntenmelo en los comentarios. Y si no lo tienen, ¿qué están esperando? Espero que en sus países estén vigente. Aquí no. Aquí ya no está vigente el perfume Samac. Y si sale, chicas, sale a 40 dólares. Si es que sale, sale a 40 dólares. 42.99. Es un perfume bastante, bastante costosito en mi país. No es un perfume que yo diga, ¡ay! Es un perfume económico. No, chicas. Aparte que es un perfume que trae 80 mililitros. Sí, he sabido que los perfumes traen 90 mililitros, chicas. Pero de 80 sería el único que he visto que trae 80 mililitros. De ahí los demás traen 90 por, pues, por lo normal, ¿no? Es una cosa espectacular. Sí. Es un perfume que huele a carísimo. No a caro. A un perfume de 100 dólares, de 120. ¿Qué es? Es un perfume caro. Perfume carísimo. 400, 300 dólares. Sí. Un chico que me compra siempre perfumes, chicas, que se los lleva por dos, por tres, por cuatro. Me dijo, yo le llevé la muestra de Samac en su momento hace como unos tres meses. Y, de hecho, hace poquito también él mismo me hizo otra compra, chicas. Le enseñé la muestra y me dice, niña Beatriz, anda, este perfume es disponible. Yo le dije, no le dije, fíjese que no ha salido. Pero le traje la muestra para que la huela, para que usted lo sienta. Y nomás tenga la oportunidad de tenerlo, pues, yo se la traigo o le aviso. Porque este, este perfume, chicas, en lo personal, solo me lo compran dos personitas, dos clientes. Y saben que me dijo, esto huele a Savas de Dior. Es exquisitamente igual, delicioso, rico, tiene esa fuerza. Es un perfume que se va tornando entre amaderado, especiado, ahumado. Es ese perfume rico, ideal para el otoño e invierno. Esas noches frescas, esas noches que vas a rumbear, que quieres sentirte elegante, poderoso. Que te van a decir, guau, ese chico huele riquísimo. O, o que te, o vas a dejar a esas chicas pensando, es que ese chico traía un perfume exquisito. Ajá. Así es como huele este, mis chicas. La verdad que es un buen perfume, chicos. Si ustedes no lo tienen, comprenlo, les va a encantar. Y yo espero que me esté viendo bien en este video, chicos. Porque cambié de cámara. Me gusta mi otra cámara. Creo que es mejor en calidad. Ah, no, no sé. Pero quise probar esta porque la otra mucho me falla, chicos. Pero, bueno. Este no es el tema. Así de que, esta es mi reseña, mis amores. Espero que les haya gustado. Es un perfume que trae unas notas bien marcadas. Déjenme chequear las notas para dárselas perfectamente. Muy bien sus notas. Y aquí están sus notas, sí. Dicen que como notas de salida trae pimienta negra de Madagascar y bergamota. Ok. Como notas de centro trae ciprés, elemi, geranio. Y como notas de fondo trae cedro, trae cedro atlas, tonka y ámbar. Es una cosa espectacular, Samac, chicas. Y chicos, la verdad que yo se las recomiendo un montón. Ustedes saben que yo amo la nota de ámbar, la nota de pimienta negra. Soy esa chica que ama las especias, adora las especias, mis chicas. Es una cosa espectacular. Yo se las recomiendo no al 100%, al 1000%. Es un perfume que sí o sí te va a encantar. Ay, ese ciprés, mis amores. Ese ciprés con el cedro se va envolviendo y amarra con esa pimienta, ese toque de abatonca. El ámbar es una mínima cosita, pero el resto es una cosa espectacular. Saben que en su salida le siento más esa bergamota con el ciprés y el cedro. El geranio se le siente muy poquito, tal vez ese frescorcito que se le va sintiendo, pero no es tan marcado como lo viene siendo ese cedro, la pimienta negra, el abatonca. Tú sientes cómo se va envolviendo en ti. Ustedes saben que la pimienta va haciendo que el perfume se vaya sintiendo entre picantito y ahumado. Sí, riquísimo. Es delicioso, se los recomiendo un montón. Espero que les haya encantado esta reseña, chicos. Y pues aquí está mi conclusión de este perfume. Y bueno, mis chicas y mis chicos hermosos, esta ha sido la reseña de Samac. Espero que les haya encantado. Es una belleza, una cosa espectacular. Yo, chicos, amo los aromas, los disfruto. Soy una apasionada de los perfumitos. Soy esa mujer que nunca es suficiente para ella cuando se trata de perfumes. Me encanta. Y la verdad que disfruto tanto el perfume de chico como el perfume de chica. Tampoco le tengo género a los perfumes. Yo puedo utilizar perfectamente bien el perfume Devo Seduction de Hombre que me encanta y me fascina. Es un perfume bastante dulce con bastante especiado, anís, cardamomo. Me encanta, me fascina. Le siento también hasta una nota de canela por ahí. La verdad que es un perfume delicioso. Yo lo disfruto. Y saben que estoy próxima a agarrarme uno para mí, para uso personal, porque la verdad me encanta muchísimo. Y bueno, ¿qué les puedo decir de este perfume ZAMAC? Vayan a comprarlo. Yo quisiera ser chico para utilizarlo. Aunque, ¿saben qué? Yo me voy a ir terminando esta muestrita que tengo aquí, este pequeño sample que es de 10ml. Yo me lo voy a terminar poniendo. Chicas, es un perfume delicioso, riquísimo, que me encanta. Me encanta su olor, me encanta su poder, todo lo que tiene ese perfume a mí me fascina. Y pues bueno, conmigo será hasta la próxima. No olviden suscribirse, comentar, dar like, compartir estos videos. Son informativos, mis chicas. Tal vez a alguien más le puede servir. Así de que conmigo será hasta la próxima. Bye. 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 Bye.